Para nosotros siempre fue una prioridad recuperar Senda Viva, el gobierno y todos los agentes implicados también los hicimos con los ayuntamientos, trabajamos con intensidad, ya nadie duda de la importancia que este parque tiene, esta infraestructura tiene para la Ribera, para el conjunto de Navarra y esto enlaza directamente con el asunto que nos ha traído esta mañana, la reflexión sobre turismo vivo y turismo sostenible. En Senda Viva yo creo que se hacen compatibles estos dos conceptos de sostenibilidad y turismo, se hacen compatibles, sostenibilidad y a la vez turismo de gran afluencia, estamos en un parque de la naturaleza que no solo promueve los valores medioambientales sino que es un referente económico innegable para esta zona, pudiendo comprar una enorme variedad de alimentos de excelentísima calidad, de kilómetro cero y también ecológicos, observando en nuestro paisaje una de las mayores redes de producción de energía limpia de Europa, por lo tanto quien viene a Navarra se da cuenta de que somos una comunidad claramente comprometida con la sostenibilidad. Ofrecemos turismo sostenible porque somos una comunidad sostenible tanto en lo ambiental como en lo social. Y en este sentido los fondos europeos yo creo que nos brindan una magnífica oportunidad de la mano también de los diferentes planes de sostenibilidad turística en destino. Yo creo que supone una inversión inédita en la historia del turismo de Navarra que llegará en torno a unos 80, si no me equivoco, 80 millones de euros. Por lo tanto una cifra más que relevante. Se trata de 16 planes que abarcan el conjunto del territorio, desde el ámbito urbano hasta el ámbito rural, que van de norte a sur, de este a oeste. Sedna Viva va a ser un elemento fundamental también en toda esta estrategia. Ya he mencionado la importancia que este parque tiene como dinamizador económico de toda la ribera, pero creemos también que todavía se puede ir más allá.